Hola gente del universo de Lofeu y de La Life hoy les voy a decir cómo hacer los desafíos de The Lofeu. Bueno gente, un ejemplo de la plantilla sería esta. Este desafío lo tienen que hacer en el amistoso Obra Maestra de la Dirección. Ese amistoso tiene un requisito, para poder jugar tenés que tener como máximo 77 de valoración y podés usar sólo 3 platas y ningún bronce. Para eso yo les recomiendo tener todo el banco lleno de oros de 75 de media y después los titulares de no más de 80 excepto alguno que otro. Tener tantos jugadores de tan poca media les permite tener uno chetado y si ustedes tienen en el club, por ejemplo, a un inmóvil, ponen todos de baja media y a él. Bueno gente, en el primer desafío tienen que ganar 15 partidos con todos los jugadores de la serie. Para esto tienen todos los jugadores de la serie y después tienen que ganar 15 partidos. Este desafío no es difícil pero es bastante largo. Pueden jugar unos 20, 23 o depende de qué tan buenos que son la cantidad de partidos que jueguen. Si ustedes ya hicieron todos los desafíos posibles en un partido, concéntrense en ganar que eso también es muy importante para que tarden menos. El segundo desafío es meter 30 goles con jugadores de la serie. O sea, meten gol con cualquier jugador y eso ya les cuenta. Este desafío es más rápido que el anterior. Y esto porque van a jugar, por ejemplo, 23 partidos y en 23 partidos es bastante fácil meter 30 goles. El siguiente desafío es más fácil todavía. En vez de 30 tienen que meter 20 pero asistencias. O sea, con cualquier jugador que haga una asistencia ya cuenta. Y en 23 partidos, por ejemplo, también es fácil hacer 20 asistencias. El siguiente desafío dice asistir con pase filtrado en 4 partidos diferentes con jugadores de la serie A. Este también es fácil. Solo tienen que hacer un pase con triángulo y que termine en gol en 4 partidos distintos. Y eso se hace muy muy rápido porque tienen que jugar aproximadamente 23 partidos. Para hacer este desafío yo les recomiendo tener jugadores con buen pase como por ejemplo Eriksen. Además a Eriksen lo daban en préstamo gratis en la temporada pasada. El último desafío dice meter un gol con tiro de calidad, o sea R1 círculo, en 6 partidos distintos. Esto es muy fácil. En 6 partidos distintos tienen que meter gol con R1 círculo con cualquier jugador de la serie A. Para esto yo les recomiendo tener un jugador con buen efecto para así lo pueden meter mucho más fácil el gol. Rafa Leao sería un buen ejemplo, no tiene tan tan buen efecto, pero es de plata y tiene poca media y eso le sirve para bajar la valoración. Yo les recomiendo el primer gol hacerlo con una asistencia de triángulo y patear con R1 círculo. Ahí ya se sacan de encima 12 desafíos y solo se concentran en ganar. Espero que les haya gustado el video, si les sirvió apoyen al canal con un like y una suscripción y nos vemos en un próximo video. Goodbye.